¡LOS MOTORRATONES DE MARTE! Si bien en esta parte del planeta los conocimos como los motorrotones de Marte, originalmente el show se llamaba Biker Mice from Mars. Creada por el estadounidense Rick Unger, esta serie animada de ciencia ficción y acción se emitió entre 1993 y 1996. Contó con tres temporadas para un gran total de 65 episodios, cada uno de media hora de duración. Así como un gran puñado de animaciones de la década de los 80 y 90, tales como los Thundercats o las Tortugas Ninja, los motorrotones de Marte eran precisamente tres antropomorfos ratones que terminan por accidente en la Tierra al tratar de escapar de quienes invadieron su planeta. Frodo, Moro y Beanie, amantes de ellos de las motocicletas, prometen defender su nuevo hogar de los plutarquianos, una apestosa y grotesca raza alienígena que vive de saquear los recursos naturales de otros planetas, tal como hicieron al invadir previamente Marte. Las aventuras de los motorrotones de Marte se desarrollan en Chicago, ciudad en la que descubren que uno de los líderes industriales de la ciudad del viento es Laurence Lindburger, un plutarquiano disfrazado de magnate de los años 30. Es ahí cuando el choque entre los motorrotones y los plutarquianos tiene un nuevo capítulo, pero esta vez el escenario es nuestro planeta. Frodo es el líder del grupo, es el ratón de pelo café y gafas verdes, es el más inteligente y lógico de los tres. Famoso por la siguiente frase, en este salvaje universo solo hay tres cosas con las que podrás contar siempre, tu cerebro, tu moto y tus hermanos. Por otra parte está Modo, el ratón de pelaje gris, un parche en el ojo izquierdo y un brazo robótico. Si bien es el más fuerte de los tres ratones, debido a su alta estatura tiene una personalidad más apacible, a menos que sus compadres sean llamados ratas. Es en ese momento que la fiera se desata. Por último tenemos a Vinnie, el ratón blanco que tiene una particular motocicleta roja. Él mismo se proclama un ladies man, algo así como un Charlie Harper pero con mucho mucho pelo. Su deseo de adrenalina y peligro lo ponen siempre en las situaciones más riesgosas. De hecho, el otro par de ratones no entienden cómo es que Vinnie aún esté vivo, coleando luego de tantas locuras que hace. Y bueno, algunos podrían asegurar que los motorratones de Marte tienen un mensaje ecologista, además de criticar el poder que pueden llegar a tener las empresas multinacionales que ejercen poder político y que no les importa explotar los recursos naturales de determinado país, generando daños ecológicos irreparables, en pro de aumentar su capital económico. Pero más allá de eso, este show televisivo marcó a toda una generación que creció durante los años 90, y por eso es que tiene un lugar en nuestro tradicional TVT. Bueno, los veo dentro de 8 días. Chao. Gracias. 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 Gracias.